El Comité Pro Santa Cruz está presentando una denuncia en el ámbito penal por los delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, contratos lesivos al Estado en contra del actual presidente de la empresa siderúrgica del Mutum, Gustavo Choque Velázquez, las ex autoridades de la Procuraduría General del Estado doctores Pablo Menacho Diedrich y Héctor Arce Saconeta por el contrato suscrito en fecha 20 de abril por el cual se habría adjudicado el consorcio de abogados Alianz Abogados Asociados en el cual de los cuatro miembros que componen este estudio jurídico, dos de ellos serían los ex funcionarios que en el ejercicio de su mandato habrían tenido acceso a información privilegiada, lo cual lógicamente les impide y prohíbe acceder a este beneficio por nada más y nada menos que la suma de 360 mil dólares. Este proceso de adjudicación que ha tenido una duración de tan solo 30 días, iniciado el 19 de marzo, concluido con la firma de contrato el 20 de abril, recién habría sido publicado en la página del SICOES el 21 de mayo. Es decir, que el único proponente, el único actor que se beneficia con este contrato millonario para los bolivianos sobre todo en este escenario de crisis, habría sido este estudio jurídico. Pero existe un antecedente, el cual estamos adjuntando, que es el contrato del año 2015, por el que durante la gestión del procurador Héctor Arce Zaconeta, se contrata a un experto internacional, procedente de Alemania, quien por realizar exactamente las mismas tareas, la presentación de memoriales, el acudir a las audiencias, cobró 40 mil dólares. Es decir, que habría ascendido en un 900% el monto por el cual actualmente se estarían beneficiando estas personas. Estamos solicitando al Ministerio Público se investigue cómo es posible que un proceso de adjudicación que inicia como licitación pública, en medio del proceso, cambia la modalidad a contrato por excepción. Esta situación absolutamente irregular, en la cual no ha existido ni siquiera la publicidad de la oferta para que otros estudios jurídicos nacionales o internacionales puedan presentarse, da muestra clara de un beneficio en el cual quien actualmente estaría siendo designado como embajador de Bolivia ante el organismo de Estados Americanos, no solamente tiene que rendir cuentas de los sucesos del fraude electoral del 2019, por el cual aún está siendo investigado, sino por la denuncia que genera grave daño económico, no solamente al Estado, sino también a los mismos contribuyentes, puesto que la labor de la Procuraduría General del Estado es precisamente defender al Estado boliviano frente a este tipo de controversias o juicios internacionales. Es por ello que vamos a acudir a la instancia legal para que sea el Ministerio Público el que determine la existencia de responsabilidades.